¡Vampiro y la amante del vaso! Como dice, como dice, suena que suena jóvenes, esa caja bacana, la caja bacana, suena que suena jóvenes, ya sabes donde, en la Catedral del Sabor, el botanero jóvenes, bienvenidos. Allí está para el gusano, buenas noches, así es como la baila, así es como la goza, este caballito, ese caballito, como me gusta, que raspe, sabroso jóvenes, únicamente en la Catedral del Sabor, el botanero, bienvenidos. Allí está para el sonido gaviota, hoy en esta noche, cámara de video, buenas noches, la reina del bajo en Dallas, Texas, bienvenidos. Dice Vampiro, súbele volumen por favor, ahorita le subimos más, bienvenidos, ¿con quién? Vampiro y la amante del vaso. Ah, bonito, bonito, eh, así es como se baila en Dallas, Texas, música de barrios, dice Vampiro, saludos para el de Rayado, que baila chido, ahí está, de parte de la famosísima Paloma, eh. Sabroso, échale Gustavo, ese gus, bienvenidos. Para la familia Palafox, así es como la baila, eh. Bonito, bonito, sabroso, sabroso, jóvenes. Saludos para Marisol, ahí está para Luis. Bonito, bonito, eh. Suena que suena. Ahí está para Laura Sonidera, para el staff técnico, bienvenidos. Para la Yolies, buenas noches. Como dice, vampirazos, lluvia de vampirazos, bienvenidos. Vampiro y la amante del vaso. Vampiro y la amante del vaso. Claro que sí, jóvenes de Agasajo, sabroso, sabroso, eh. Para Cruzito. Ahí está para Vero, buenas noches. La amiga Vero, el famosísimo Cruzito, eh. Ya sabes dónde, en la Catedral del Sabor, échale Gustavo. Báilala, báilala, bienvenidos. Vampiro y la amante del vaso. ¡Agoniza y se va! ¡Agoniza y se va, jóvenes! Bienvenidos. Vampiro, vampiro, vampiro. Y la amante del vaso. El amante del vaso. El amante del vaso. El amante del vaso.